Sabroso familia, latinos del mundo, todo el mundo prende su pantalla Porque llegó la alegría de los domingos El Cante B, con Abel El Cante B, con Abel El Cante B, con Abel El programa que tú quieres ver El Cante B, con Abel El Cante B, con Abel El Cante B, con Abel El programa que tú quieres ver Los domingos se enciende con todo el mundo mirando el Cante B La familia se junta y los jóvenes gozan cuando lo ve En Latinoamérica de costa a costa ponen atención también Así no te pierdas de este programa que le dicen al Cante B El Cante B, con Abel El Cante B, con Abel El Cante B, con Abel El programa que tú quieres ver El Cante B, con Abel El Cante B, con Abel El Cante B, con Abel El programa que tú quieres ver Ellos dicen que son hermanos Al final muerden las manos Ninguno es puro, nada Todos y todos salen cusanos Oh, 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 oh Veo, 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 veo que quieren mi funeral Yo que ando con Dios y el valor nunca se va Oh, 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 oh El metal siempre tengo En la cintura no intenten forzar Que ninguno son maleantes Ninguno son maleantes Oh, 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 oh Oh, 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 oh El metal manda una glow y se siente un boss Como ese pequeño en la ciudad de Dios El reloj marco las dos Hace que hay dos neregueras Bala, mucha bala Hace que salva Hace que pueda Me quita el seda La policía ande moneda Y comentase adiós Eso es lo que queda Paquetea, paquetea Pa' que otro te vea Que nada te lleve para mí loco Cuando tú te mueras En la calle otro mundo De madrugas La menor para trucha Y para endrogar Ya nadie roba por necesidad Es que este mundo Tiene mucha maldad Buenas tardes Mis amigos televidentes Familia Sabroso El Can TV Con Abel Rodríguez Señores, nueva temporada Arrancamos desde ya Blanca Vargas, señores Haciéndome compañía Como todos los domingos De la mía personal Mi canchanchan Bueno, esa familia ya Esa me duele a mí Con Cesarito Bienvenida, Blanca Vargas Qué feliz me hace Estar de regreso al estudio Gente linda Qué bueno que nos acompañan De verdad Sin su apoyo No sería de verdad esto No sería posible Que pudiéramos estar recreando Todos los domingos A esa misma hora La oportunidad de conectar Con ustedes Y expandir nuestro mensaje Gracias por la sintonía Mira, premia ahí Que me siento Como el Kane Y mira mi Barbie ahí Oye, la mujer tiene un swing De Barbie Oye, te tiraste la película Y no me dijiste nada Pero está bien Está buenísimo Pero gracias Gracias por lo que me trajiste De Cuba Así que Gusto tenerte de regreso Teníamos ya una semana Que habíamos repetido Un programa Pero Dios es grande Pero Dios es grande Grande, señores Porque Pudo haber sido el último Pero es El comienzo De una nueva era Nueva temporada Del Cante TV con Abel Rodríguez Refrescante Y actualizado Sabroso Sabroso Por ahí hay un personaje Se llama Roy Champú No, yo no puedo Con esos personajes La verdad gente Que tenemos muchísimo material Para compartirles a ustedes Les damos la bienvenida Al mes de agosto El mes donde estamos Conmemorando 200 años De nuestra restauración Dominicana Esa lucha que tuvimos Para desprendernos Completamente de España Y que bueno de verdad Que podemos nosotros Los dominicanos Seguir cultivando Nuestros valores Nuestra idiosincrasia Nuestro patriotismo Y decir Si somos libres Que bueno de verdad Bienvenido agosto Sabroso Libre independiente O se hunde la isla Mira también Estuvimos por ahí Bueno Estuvimos por ahí Haciendo su diligencia Nuestro productor Pedro 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 Volquez Por ahí en 809 Decidilo Moronta Ahí en Diamond Lo que fue el lanzamiento Señores De lo que se llama Globo Media Federation Ahí Raúl Acosta Oro sólido Hasta las 15 de la mañana Lanzando ese nuevo proyecto Donde van a contar Con Con Muchas Muchos canales de televisión Y como 100 emisoras Y también con este servidor Excelente Oro sólido Felicidades hermano Todo lo que sea para sumar Es grandioso Felicitaciones a ellos Por supuesto También nos acompaña Como cada domingo Nuestro compañero Pedro Domínguez En este segmento Que es La invitación A promover Siempre la parte política Ayer como delegado Del Consulado Dominicano En la ciudad de Patterson Siempre viene a aportar Información muy valiosa Con todo lo que está Aconteciendo A nivel nacional Local E internacional En la política Saludos especiales Para mi hermano Ángel Pichaldo El consul Nuestro consul El consul El consul De New Jersey Saludos por ahí Que estará con nosotros Muy pronto Aquí en los estudios Mira también Un abrazo Nuevo segmento Que bueno Hoy arrancó Ahí con mi hermano Colina Aosficiado por Mafia Energy Drink Ahí estará Roy Champú Y no sé Un viejo por ahí Que se le está cayendo El bigote Se le cae todo Abelito Abelito Te llamó la atención Eso Tú quieres averiguar Bueno Y también Nuestro hermano DJ Sandoro Que estará por ahí Siendo un personaje De rockero Y este servidor Ya ustedes saben De papi chulo Champú Y cómo se llama Lo que le ponen Después del champú Después del champú El rinse El acondicionador Estos personajes Me han sacado a mí De mi zona de confort Pero ustedes tienen que Disfrutarse de este segmento Porque la verdad Es una invitación A desconectarte Del aburrimiento Y es a conectarte Con la alegría Con lo jocoso Sabroso Darle la oportunidad De verdad muchachos Sabroso Aproveché para ustedes Porque ustedes lo merecen Grabar unos visuales Y aquí se lo vamos A estar compartiendo Así que no se pueden Despegar de ahí Gracias por esa botella Que me trajiste Desde allá Oye Pero con un saco De alcohol Oye Picante 70% de alcohol Tú si me quieres Mira Este También queremos Esta semana Poner el segmento El segmento No perdón El video de Oh Mayri Me dejaste Me dejaste sola Tremenda producción Creo que lo grabó En Colombia Que está allá Mi gran amiga Oh Mayri Es decir que Excelente Disfruten de ese De ese video Más adelante también Quématenos por ahí Tu amiga Además La semana pasada Tuvimos la oportunidad De disfrutar De la parada dominicana En la ciudad de Bronx Exactamente En el condado de Bronx Perdón Donde ellos estaban Bueno Ellos estaban celebrando Su 34 años De aniversario Haciendo esta parada Y esto Fue en honor A la provincia De Montecristi Que bonito Les quedó Todo lo que hicieron A ver Que bonito Les quedó La producción La organización En sentido general Incluso la invitación De tantos talentos Muy bonitos Un palo Y se lo dejaron A la provincia De Montecristi Mira Noticias relevantes Del momento Muchas noticias Que tenemos ahora En este encuentro Bueno Lamentablemente Lo que está pasando En la ciudad de New York Los migrantes Como están pasando trabajo Ah Que la vuelta Que la vuelta Por México Por Nueva York Tú no querías Nueva York Coge Nueva York Yo creo que la persona Está mejor allá en su país Pero se están pasando trabajo Los migrantes Se están tirando en la calle Pasando trabajo Y bueno Carly B También el micrófono Salió absuelta Salió absuelta De este caso La jueza Determinó a favor De Carly Y que bueno De verdad Porque Tienen que parar El público No puede estar En esa desobediencia Maltratando Y lacerando A un talento Que está ayudándole De todo Bueno hablando de eso 80 millones ¿Quién está pidiendo 80 millones por ahí? Mega Marker ¿Y por qué? ¿Qué hizo ella? Por divorcio ¿Tanto? Bueno ¿Y eso cuesta tanto? A ver para ti no ¿Que si eso cuesta tanto? No es tanto Para ellos eso es sagrado Tienen que ver Nuestro segmento De las noticias Lo que pasa es que Se le puso real ahora A ver Mira Amalia Alcántara Y Vital Y el pleto Como por ahí Y eso Noticias y mucho más Y déjame decirte Antes de terminar Ya esta introducción Oye Si yo Hubiese escuchado Ese consejo Que me dieron ¿Qué consejo? Yo te acabo de decir Que no lo escuché Que no me dijeron Esto si esta bueno Señores Señores Gracias por acompañarnos La verdad es que Le damos la bienvenida A nuestro nuevo productor Tenemos en cabina Al señor Pedro Que esta allí En los controles Y que bueno Que podemos tener La oportunidad De contar con profesionales Para entregarle a ustedes Lo mejor de lo mejor Lo mínimo que ustedes merecen En lo mejor de lo mejor Y aquí tenemos pura calidad Bienvenido señor Pedro Por allá lo tenemos En los controles Bienvenido hermano Es decir que Gracias a A mi hermano Oye Que me recomendó El hombre Es decir que Por allá Muchas gracias A la gente De todo incluido Se te olvidó el nombre Raúl Graseski Raúl Graseski Ey tú no eres fácil Un abrazo para Raúl Tú no eres buena Ni con sopita Mi amigo Raúl Porque no te gustó Lo que te dije a ti Del consejo Pero está bien No te preocupes No te preocupes Que tú me la debes Hasta acá nuestra introducción Señores La verdad es que Es un gozo Y un placer Poder estar con todos ustedes El Cante Bechó Viene por ahí de camino También señores Pocas Siete días a la semana Yo les dije que Mucho Por lo menos tres Eso viene por ahí Así que no se mueven ni Hay que decir ahí Disfrutando del Cante Bech Con Abel Rodríguez Sabroso Familia Andar duro en la calle No te muevas del Cante Bechó Con Abel Internacional En breve Regresamos Padrillada y lechonera costamba Parrillada y lechonera costamba Del 298 Mark Street En Barreson, New Jersey Es un lugar decente Con mucha clase Tenemos un amplio venud Donde podrás elegir el plato De tu preferencia Somos especialistas En parrilladas y cerdo asado Aquí hay buen sabor Higiene Buen ambiente Y somos Yoyísimos Con los clientes Ven Para que nadie te cuente Teléfono 973-225-0091 Franklin Montero La firma de abogados Con el servicio más completo En New York New Jersey Y República Dominicana Te brindamos el tiempo Y la atención Que te mereces En inmigración Lesiones graves Deudas Bancarrotas Bienes raíces Ley familiar Divorcio Custodia Franklin Montero Tu representante Aquí y allá 451 Clifton Avenue Clifton, New Jersey Edificio Corporativo 2015 En Sanche Piantini Santo Domingo República Dominicana 829-956-6413 Y en los Estados Unidos 973-777-8718 Franklin Montero F bulkhead Joke en defending Duro Juegue en defend Juegues en defend Duro Yagran Un juego interesante Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Y estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Dr. David Mayer and Associates Dentistry is now open and ready to serve you with our social distance and waiting area, providing a protective glass barrier for your safety. An air disinfectant ionizer to provide continuous virus and bacteria-killing power to the air and on surfaces. Plus a newly expanded second floor. Our team of dental professionals are committed to providing a clean and safe dental experience. Covered shields are worn by all our dentists. Call or see us at davidmmayerdmd.com Can, 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 el can de ver. El can de ver, 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 el can de ver. No era lo que tú querías. Te di mis besos y pagaste con mentiras. Te di mis años, mi pasión, te di mi vida. No valoraste lo que yo por ti sentía. Buscaste amor en otros brazos Traías la huella de otros besos a mis labios Mientras caricias, pero tarde me di cuenta Debiste irte antes de que me doliera Sola, terminé quedando a solas con mis sueños Me di mi amor y me devolviste veneno Si no había amor, ¿por qué romper mis sentimientos? Sola, me robaste el corazón Con cada beso Porque has venido Si de ti ya no lo espero Vete de mí Y de una vez Vete muy lejos Ya es tarde Pa' revivir un corazón Te está muriendo De regreso con ustedes En estos momentos vamos a traerles señores las imágenes Y lo que estuvo pasando en la ciudad de New York Está prendida Señores, recientemente la Parada Dominicana de El Bronx Celebró su 34 aniversario Y se la dedicó a la provincia de Monte Cristi Es decir que Oye, ahí se gozó Ahí estuvo todo el mundo ¿Tú estuviste por ahí en la colina? Yo estaba montado Blanca estaba en Cuba Yo andaba en Flow Yo andaba Estaban regalando Mafia Estaban nos dando de todo ¿Cómo? De todo De todo Sí, yo andaba para Cuba Pero la verdad es que vi algunos visuales Y felicito a la producción Porque una vez más se votaron Haciendo un trabajo de excelencia Calidad Muchísima seguridad Y muchísimos talentos Nacionales, locales e internacionales Muy bonito Bueno, producción de Felipe Fleves ¿Verdad? El presidente Que la está votando todos los años Y la verdad que ese día Cita a muchos dominicanos Bien coloridos La Parada Y se sigue confirmando A ver, una vez más Que la familia disfruta estos juntes Juntes que de verdad Enaltecen la dominicanidad Y por supuesto Que fortalecen los lazos Y los vínculos de nuestra cultura A través de nuestras generaciones Que van subiendo Muy bonito Estaba la mega Estaba la picardía urbana Mafia Energy Drink El único que faltó fue Abel Abel no fue Bueno, ese era el cumpleaños De mi esposa 30 de julio Mi esposa Mi esposo cumpleaños Yo se lo dedico completito ese día Ese día tú estabas con Rosa y todo No, yo estaba Pédalo Yo estaba en desfile con ella En desfile personal Felicidades nuevamente A la Parada Dominicana En su 34 aniversario Y por supuesto La dedicación a la provincia De Montecristi Mira, también Recientemente Estuvo celebrando Bueno, el lanzamiento De su nuevo sello Bueno, su compañía Global Media Federation Nuestro hermano Raúl Acosta Oro sólido ¿Oro who? Oro sólido Hasta las 15 de la mañana Sabroso Mira, en 809 Y en inglés Bueno, ya Tradúzalo Tradúzalo Salad Oye, eso sí viene de fuerte Oro sólido Que se proyecta Como con 5 canales de televisión Y como 100 emisoras Para proyectar Los artistas Temas Y un sinnúmero de cosas Chulísima La oportunidad La plataforma La verdad que yo también Públicamente me disculpo Por un tema de salud No pude asistir Pero me cuentan No, estuve indispuesta Pero me cuentan Que fue un evento Extraordinario Como 809 Siempre dispone A Cirilo Moronta Que es nuestro amigo Y por supuesto Mi querida amiga Y hermana Yanilda Estrella Su esposa El evento estuvo Súper interesante Porque fue mucha gente De nuestra comunidad Apoyando y afianzando Este proyecto Nuevo de oro sólido Y qué bueno A ver que se abren Nuevas brechas Para los talentos Que él está haciendo Este tipo de Aporte ¿Para qué? Para que puedan Venir muchísimos artistas Y presentar Lo que tienen Lo que portan Para seguir disfrutando De nosotros Y por supuesto De todo lo que hacen Bueno, muchos artistas Están por ahí Me dicen que tuvo Miosot Y que recientemente Estuvo por aquí Manicomio Que lo presenté ahí En una de las tarimas Que están de regreso Muchos DJ DJ Fanflex DJ Aneldi Estaba La Toroban Estaban Fulanito Yo estaba con Fulanito El otro día Él me hizo un video Personal para la mafia Tocando Tocando el acordeón El hijo de Fulanito Que comience la fiesta Guayando Y se dio Muchas fiestas Por ahí viene también El desfile dominicano De aquí de New Jersey Bajo La dirección De la comunidad El comité de Elsa Mantilla Por supuesto Ese No lo queremos No lo queremos perder Nunca Esa gala Es sabrosa Hay que ir Hay que ir a apoyar A doña Elsa Mantilla Que están haciendo siempre Un trabajo muy limpio Impecable Los tickets Son bastante Asequibles O sea Como siempre Nosotros como comunidad Tenemos que apoyarnos Y estar allí En disposición A ver Rodríguez Y José Ancolina Tenemos que estar En disposición Y apoyo Porque lo que ellos hacen No es cualquier cosa Y mantener viva Nuestra dominicanidad A través de esto Cuesta mucho sacrificio Así que el precio De la taquilla Es un símbolo minoritario Para lo que representa Lo que están haciendo Eso es correcto Tú vas Tú vas Yo voy Ella siempre va Estamos invitados También para Para estar por aquí también En la directiva Del desfile dominicano De Noir Donde tenemos Una invitación especial Ahí Una banda y todo Pero claro Tú me avisas Porque los directores Son mis amigos Y a ver Ya me dio un ticket Y esperemos también Que este año También nos toque Otra banda También aquí Con la de Noir Ah ya te vi El año pasado Y el antepasado Ah no Elsa Esa es De la mía personal Está querida Y toda la familia Mantilla Es decir también Hoy recibí también Una llamada Donde tenemos también Una invitación de honor Al desfile A la gala también Del Salvador Sí Yo también he recibido Una invitación Para el día De la restauración Dominicana 16 de agosto En Filadelfia Y la verdad Es que Qué bueno Y que hay gente Que siempre está apostando Y apoyando Por nuestra cultura Y mantiene siempre Vivos nuestros valores Pero yo siempre te invito A ti Pero tú nunca me invitas A ver A ver Ese soy yo Yo estoy invitando A Blanca Hace como tres años A todo el evento de mafia Y yo no la he visto Díaz de uno Porque son de noche Mafia Ah entonces De día Voy a hacer evento de día Los desfiles Y los carnavales Son de Así no Así no Bueno De esta forma Llegamos ya A la parte final Pedro Nos vamos a una pausa comercial Ya regresamos Pedro Llévatelo No te muevas Del cante B Con Abel Internacional En breve Regresamos Dr. David Mayer And Associates Dentistry Is now open And ready to serve you With our social distance And waiting area Providing a protective glass barrier For your safety An air disinfectant ionizer To provide continuous virus And bacteria killing power To the air And on surfaces Plus a newly expanded Second floor Our team of dental professionals Are committed to providing A clean and safe dental experience Covered shields Are worn by all our dentists Call or see us At davidmayerdmd.com Franklin Montero La firma de abogados Con el servicio más completo En New York New Jersey Y República Dominicana Te brindamos el tiempo Y la atención Que te mereces En inmigración Lesiones graves Deudas Bancarrotas Bienes raíces Ley familiar Divorcio Custodia Franklin Montero Tu representante Aquí y allá 451 Clifton Avenue Clifton New Jersey Edificio Corporativo 2015 En Sanche Piantini Santo Domingo República Dominicana 829 956 6413 Y en los Estados Unidos 973 777 8718 Franklin Montero Buenas tardes amigos televidentes Una vez más En este su programa El Cante B Con Abel Internacional Miren En esta semana Se Han dado situaciones Muy favorables Para el partido Revolucionario Moderno Favorable en el sentido Que Manda Una gran señal El hecho De haber llevado De haber llevado Un padrón Con 3.092.800 Inscrito Y eso Indica Que es Un Partido Que se ha Fortalecido Y que aprovechó Su momento En estos meses Para inscribir Nuevos votantes Nuevos partidarios Nuevos simpatizantes Adicionalmente a esto En la ciudad De Nueva York El dirigente PRDista Quien dirige Esa ciudad Y los cinco condados El señor Casilla Pasó con Todas sus tropas A Apoyar Al PRM ¿Qué indica esto? A fortalecer En el estado De Nueva York Las posibilidades Del PRM Pero cuando Vemos el corte De la junta Central electoral Al 24 De julio Nos damos Cuenta De que En sentido General La cantidad De votantes En el exterior Ha crecido Exponencialmente Por ejemplo En el caso De Nueva Jersey Creció Un 34.5% Llegando De 76.000 Votantes En las elecciones Pasadas A 108.700 Para estas elecciones Y todavía Están abiertas Para aquellos Que quieran Empadronarse Eso quiere decir Que hay un gran Interés En la población En participar En los procesos Electorales Esto Más La próxima Presencia La semana Que viene De Luis Abinader En la gran Parada De New York La parada Dominicana Que se celebra En la avenida Las Américas O sexta avenida Donde Luis Abinader Va a ser El gran Mariscal Pues fortalece Grandemente Al PRM En la circuncrición Número uno Pero además Tenemos que decir Que se espera Se está En la expectativa De que El mandatario Anuncie Desde La ciudad De Nueva York Que acepta La repostulación A la presidencia De la república Fíjense Que una cosa Es la repostulación Y otra cosa Es la reelección La reelección Se da El 24 De mayo El 19 De mayo Del 24 La reelección No se da Cuando el Presidente Quiere La reelección Se da Cuando Cuando votan Por él Nuevamente Lo que el Mandatario Hace Repostularse O sea Postularse De nuevo Para un nuevo Período O sea No es lo mismo Reelegirse Porque quien Los reelige Es el pueblo Quien Relige O elige A los mandatarios A sus Autoridades Son los votantes Es el pueblo El que vota Que va a las urnas Entonces Luis Abinader Se espera Que el domingo Próximo Anuncie Públicamente Y formalmente Que Acepta La repostulación Por su partido Esto así Porque Luis Tiene Hasta el 17 O sea El PRM Tiene Hasta el 17 De agosto Para anunciarle Al país Cuáles son Los candidatos Internos Que van a Participar En la convención Del primero De octubre Entonces Dicho esto Se espera Se espera Que O aquí O inmediatamente Regrese A Santo Domingo El presidente Tenga Que anunciar Su decisión A la población Nosotros Nosotros lo vamos A dejar Hasta aquí Vamos El próximo Domingo A ver Todo lo que se De Durante esta semana Vamos a tener La semana que viene A nuestra diputada Kenia Bidó Diputada por la circuncrición Número 1 Como invitada De esta sección Que nos va a hablar De los planes Que tiene Para repostularse Así que buenas tardes Y continúen Con este Toque de queda Del domingo Con Abel Rodríguez Del Can TV Buenas tardes No te muevas Del Can TV Con Abel Internacional En breve Regresamos Comando Tenemos al tipo De la mafia Vigilado Desde que agarre La caja Le metemos mano Ahí mira Como dulce La agarró La agarró Vamos Ay, ay, ay La cogió La cogió Ay, ay, ay La cogió La cogió ¿El qué? Hermano Usted está preso Porque está implicado En la mafia Ah, no, no Yo sí Yo soy consumidor Y distribuidor también ¡Ay, lo dijo! ¿Y qué ustedes Quieren que es la mafia? La mafia es una bebida Energizante Con menos calorías Menos azúcar Y más vitamina Aquí hace demasiado calor Lo explique de este camento Agarre su caja Ciudadanos Agarre su caja Se la prueba de delito Camine por ahí Comando Tenemos el elemento Agarrado aquí Él alega Que el producto Que le agarramos Dí que es una bebida Energizante Oiga que se inventó El... Ah, pues es verdad Que a tú Usted tomó ¡Ey! ¡Camo Dulce De tape ese 2! ¡Ay! ¡Je, je, je, je! Ya estamos de regreso Con el Can TV Con Abel Internacional Sabroso De eso son ustedes De tu revista semanal El Can TV Con Abel Internacional El Can TV Con Abel Rodríguez ¡Ey! Sabroso Eso es lo que se está moviendo De ahora en adelante Como ustedes ven Estoy como en pose Como de... De noticias Relevantes del momento Vamos arriba entonces ¿Qué les parece Blanca Vargas? ¿Qué te parece Todo lo que está aconteciendo En estos momentos? Yo sé en Colina Que nos acompaña En estos momentos También De noticias Oye Cardi B ¿Qué es lo que está pasando Cardi B? Ese micrófono va a 1 cuarto Ahora ¿Has hablado que a mí Me partan así? Mira que bueno Que estamos mencionando Este asunto de Cardi B La verdad es que Es una falta de respeto Lo que hace el público A veces Y se creen Que los artistas No sienten Ni padecen Ella le derramó Un vaso Ella pidió agua Claro Ella pidió agua Y le dien agua No, no a ver Me parece una falta de respeto Yo creo que es momento De que se pueda poner límites Quizás la violencia No es Lo que va a mediar O va a arreglar La situación Pero tiene que haber Un consenso Porque no se puede Los artistas Están ahí haciendo un trabajo Ella pidió agua ¿Qué tú crees? Bueno Estaba en Las Vegas Y había mucho calor Es lo único que puedo decir Ella pidió agua Y le llegó su agüita Pero en el momento Parece que no le gustó ¿Y qué tú crees Del micrófono Que está subastando Ahora mismo Que cuesta un billete? No, solamente eso También la chica Está demandando Y no se debe Buscar este tipo de situaciones ¿Cuánto se puede sacar En uno de esos? Un micrófonazo Ajá Yo estoy loco Que me partan A ver Tírame Tírame el micrófono A ver si yo puedo cobrar No, aquí tú sabes Aquí no hay cuarto La verdad es que no Que debemos apelar A la educación Y al respeto No deberíamos llegar A esas condiciones Muy lamentable Mira, por otro lado Lo que sí En verdad Es muy lamentable Es la situación Que está pasando Con todos los migrantes En la ciudad De New York City Que están dormiendo En el piso Eso da pena Eso sí es lamentable Pero no, Carly Saquen unos chelitos En todas partes del mundo Hay mucha migración A ver Debemos tomar conciencia Hay mucha gente Pasando hambre Hay muchos hermanos Que están necesitando De nuestro soporte De nuestro apoyo Y si usted tiene La oportunidad De hacer donaciones A instituciones Sin fines de lucro Hágalo Porque la verdad Es que se siente bien Cuando uno sabe Que uno está haciendo Una donación Hay mucha gente Pasando hambre Por ejemplo En Nueva York Están sobrepoblados En este momento El gobierno Tiene que hacer algo De manera inmediata Porque se le está saliendo De las manos Bueno Está fuerte la situación ¿Qué tú crees de eso, Colina? Toda la gente Que está llegando aquí Ahora a Nueva York ¿Y qué? No hay más sitio Esto es ¿Cómo que dicen? The land of opportunities Es la tierra De las oportunidades Por supuesto Por supuesto Eso es así Mira La mujer En República Dominicana Que mató al chino Ya la agarraron Estuvo en seis países ¿Seis países? Sí Fue a Qatar Fue a Dubái Fue a Colombia Incluso pasó Como una colombiana Hasta Francia Llegó a París Llegó a España Y entonces en España La agarran en Tubi ¿Pueden creerlo? ¿En Tubi? En Tubi ¿Y cuál es el problema? Bueno El problema es que la agarran Y la agarraron Las redes sociales Se ha vuelto viral Porque el tema Es que la agarraron En Tubi Y dicen que por eso Fue que la reconocieron Por el tema del Tubi Muy nuestro Muy dominicano Pero la verdad Es que hay que enfrentar La justicia Y tarde o temprano Ya ella llevaba Más de un año En esta comunidad Ella tiene que enfrentar La justicia Es lamentable el suceso Porque hay que ver Lo que se dio allí adentro Y a lo mejor Ella ya estaba cansada Pero era obvio Que el chino El chino abusaba mucho de ella La trataba malísimo Sí, pero el chino No está para defenderse A ver, y las leyes Son las leyes Bueno, entonces Está bien cogido entonces Ojalá y puedan tomar Las medidas necesarias Y hacerlo justo Un juicio justo Que la accioneren Y que la devuelvan Para la República Dominicana Entonces No, ella va acá mismo A Dominicana Sí Ella tiene que estar En Dominicana Pero es mejor Hacer ese tiempo allá Porque estar preso En todo el mismo es un lío Ah, bueno, a ver, no sé Estar limitado De la libertad En cualquier país Es muy difícil En China o algo así Porque allá sí la explotan Vale Está en la victoria Yo no creo que tú Sabes lo que tú Estás diciendo Mira, por otro lado Megan McCoy ¿Cómo que tú le dices? Marker Markers Marker Ah, que tú le querías Es que Megan Marker Bueno, la esposa Del príncipe Harris ¿Verdad? Que se están divorciando Está solicitando 80 millones Por el divorcio ¿Cuánto? 80 millones Un poco ¿Eh? Poco Muy poco ¿Por qué tú crees Que es un poco? Oye, cuando tú te mueres Tú vas a reencarnar Tú tienes que nacer mujer Yo quisiera preguntarle A ustedes dos ¿Qué les pareció Que el príncipe Harris De verdad tomó Una decisión correcta Al casarse con Megan Marker? Despegarse de su familia Soltar la corona Limitarse a todo esto Y venir a Estados Unidos A vivir Bueno, él rompió El protocolo de la familia ¿Cómo se le dice eso? Él se casó con una plebella ¿Qué se le dice? Con una plebella Y ahí están las consecuencias De no llevarse De la familia real Así Ahora se quedó Sin pito y sin flota ¿Qué tú crees? No, que hay que seguir el amor Que esto Pero ahí están Ahí están Ahora quiere 8 millones 80 80 8 no 80 Agregale el cero ¿Y qué tú crees de eso? Que hay que seguir el amor Y así por el estilo Pero mira 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 que triste y lamentable Que él Se llevó de eso Se van a dejar Entonces Ella lo quiere romper con todo a él No, a ver Yo creo que El tema de las clases sociales No es lo que determina El rompimiento O el que se quede En la relación Yo creo que Hay muchos elementos Que se han dado Que no han podido Quizás manejarlo Sanarlo Y ha provocado En esta decisión Ojalá y que ellos puedan Tener la inteligencia necesaria Para poner por encima De cualquier cosa Su amor Y que esto sea pura noticia Chabacán Amarillista Tú estoy oyendo Que no han podido sanar Entonces por 80 millones Lo sana todo ¿Verdad? No estoy refiriéndome a eso Pero vámonos a mover A tu tubi A tu tubi entonces Y hablamos Mira Para ella Para ellos Fue una cosa de amor Ellos no sabían Que iba a pasar Claro A menos que Ella ya tenía eso Bajo la manga Y uno no lo sabe Pero él estaba enamorado Claro que sí ¿Y qué tú crees? Que 80 millones Que tú lo pidas así Abajo la manga A ver Además Hasta abajo del colchón Además Su mamá También era plebeia No sé si te recuerdas La princesa Diana También no pertenecía No era sangre azul Y la familia real También estaba En contra del matrimonio ¿Tú sabes qué? Yo no he metido Tanto en la vida de la gente Yo no sabía que la mamá Era así Pero está bien Mira algo que está pasando Con estas presentadoras Amalia Alcántara Y Vitaly En la República Dominicana Ya para cerrar El segmento ¿Qué pasa? ¿Tú crees que hay unos celos ahí? De la forma que se están llevando Triste y lacerante Triste y lacerante Porque son ejemplos Irreferentes Para las futuras generaciones Comunicacional Tener un micrófono En la mano Es una responsabilidad Muy grande Y si usted lo utiliza Para maltratar Avasallar Criticar Utilizar la manera Como lo están haciendo Deberían reestructurar Un poquito el mensaje Ya sea la dirección De la emisora Del canal Porque la verdad Que no le están dando buen uso Es muy triste Bueno Hay muchos elementos envueltos Colina se quedó ahí Parece que no No conoce a esas mujeres Colina parece Pero para decir por arriba Como dijo Blanca Es bien importante Que si te dan una tarima Te dan un poder Es un poder Y es Es bien importante Limitarse Hacer buen uso Buen uso Y limitarse Bueno Ya eso lo sabemos Entonces Esas mujeres se fueron a la piña Y ya se dijeron que se quieren Pues de esta forma Llegamos a La parte final De noticias relevantes Del momento Gracias Mantenga la sintonía Como es A ver si usted se acuerda Ya regresamos Te decimos Pedro 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 Llévatelo Llévatelo No te muevas Del Can TV Con Abel Internacional En breve Regresamos Dr. David Mayer And Associates Dentistry Is now open And ready to serve you With our social distance And waiting area Providing a protective glass barrier For your safety An air disinfectant ionizer To provide continuous virus And bacteria killing power To the air And on surfaces Plus a newly expanded Second floor Our team of dental professionals Are committed To providing a clean And safe dental experience Covered shields Are worn by all our dentists Call or see us At davidmayerdmd.com Franklin Montero La firma de abogados Con el servicio Más completo En New York New Jersey Y República Dominicana Te brindamos el tiempo Y la atención Que te mereces En inmigración Lesiones graves Deudas Bancarrotas Bienes raíces Ley familiar Divorcio Custodia Franklin Montero Tu representante Aquí y allá 451 Clifton Avenue Clifton New Jersey Edificio Corporativo 2015 En Sanche Piantini Santo Domingo República Dominicana 829 956 6413 Y en los Estados Unidos 973 777 8718 Franklin Montero Padrillada y lechonera Costamba Del 298 Mark Street En Barreson New Jersey Es un lugar decente Con mucha clase Tenemos un amplio venud Donde podrás elegir El plato de tu preferencia Somos especialistas En barilladas Y cerdo asado Aquí hay Buen sabor Higiene Buen ambiente Y somos Yoyísimos Con los clientes Ven Para que nadie Te cuente Teléfono 973 Al 2 25 0091 Soy madre De cuatro hijos Estoy realmente Ocupada Y mi tiempo Es limitado Pude volver A la universidad Gracias a la beca De la universidad Comunitaria Una beca gratuita Hudson County Community College Cambió mi vida La comunidad Universitaria Me hizo sentir Como una persona No solo un número La beca de oportunidad Para la universidad Comunitaria Cubre costos adicionales Manteniéndome libre De deudas Y estoy construyendo Un nuevo futuro En Hudson County Community College Sabroso Familia Latinos del mundo Todo el mundo Prende su pantalla Porque llegó La alegría De los domingos El cante ve Con Abil El cante ve Con Abil El cante ve Con Abil El programa Que tú quieres ver El cante ve Con Abil El cante ve Con Abil El cante ve Con Abil El programa Que tú quieres ver Los domingos Se enciende Con todo el mundo Mirando el cante ve Las familias se juntan Y los jóvenes gozan Cuando lo ven En Latinoamérica De costa a costa Ponen atención también Así no te pierdas De este programa Que le dicen El cante ve El cante ve Con Abil El cante ve Con Abil El cante ve Con Abil Ya estamos de regreso Con el cante ve Con Abil Internacional Qué bueno Que nos acompañan Porque estamos En un segmento Sumamente interesante Yo quiero que ustedes Sean parte de esto Porque lo estamos Estrenando Hoy precisamente Vamos a hacer La presentación oficial De nuestros Perfiles Nuevos integrantes Que tenemos aquí En el set Y por supuesto Me encantaría Que producción Por favor Nos abra cámara Para que iniciemos En el lado derecho Que para ustedes Es a su izquierda Tenemos a Roy Shampoo Permiso Roy Papi Con Shampoo Y a veces Un chinde Bueno Yo me voy a quedar Con Roy Shampoo Porque el papi Como que no me conecta mucho Y por el lado izquierdo También tengo Y tú estás jugando Conexión más de ahí Tengo a Obelito Obelito Ahí estás jugando Conexión Vamos a abrir Creo que quiero saber Cuántas mujeres Tienes Roy Vamos El desorden Con orden Caballeros Vamos a abrir cámara Para que aquí A mi costado derecho Por favor El señor Roy Shampoo Nos cuente Sobre Esta nueva oportunidad En Televisión Nacional Para todos ustedes Que nos vas a estar Presentando Roy Bueno A mí me dicen Roy Shampoo Y dije que El chulo Y eso Y que Nos está yendo bien Pero últimamente Estoy por retirarme un poco Tú sabes De la calle Y eso Porque las mujeres Tú las mudas Les da un chance Un par de días Tengo una semana Y se quieren quedar Con todos Y te chapean A mí me han chapeado Del chapeo Estamos claros Pero ya tú las mudas Y están contigo Y todos los trates Te lo quieren llevar Menos de un mes No nos queda muy claro Lo que vas a estar Proponiendo En esta emisión televisiva Pero vamos a escuchar A Obelito Bueno Mi nombre es Obelito Lo primero es Decirle a Blanca Gracias por tenerlo aquí En el show De Aver Rodríguez Ahora le agregaron El Rodríguez Y parece que se me está cayendo ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? A ti se te cayó hace mucho ya Compórtense por favor Compórtense Para responderte a la pregunta El segmento nuevo Es para nosotros Darle un poco de humor Y contarle un poco De la historia de nosotros Yo soy un hombre Que soy muy trabajador Y trabajé mucho Ustedes son humoristas Un poco Y entonces Yo quiero saber Y decirle a ver Que cuando yo tenía La edad de él Yo también tenía Muchas mujeres Y muchas cadenas Pero me lo robaron Todo Se te fue el bigote Este tigre Mira Blanca Vargas Nosotros Lo que estamos aquí Con un propósito Semanal De traerle una chelcha Ya el hombre Se cayó el bigote Por hace mucho Que se le cayó Se le cayó Hasta la vergüenza Vamos a respetarnos Así que Usted tiene grajo Tiene cicote Para respetar Empezando Muchachos Por favor Empezando esta semana Cuéntame por favor Un poquito Un poquito Un poquito Del background ¿Qué vivencias Has tenido tú Roy Champú Con este nombre Por ejemplo ¿Por qué te llaman Champú? Tú te vas a hacer Cuando tú me pasas A ver el rincio A mí Para quitarme el champú Pero oye Aquí todo el mundo Está gozando Menos tú Mira Mira Barbie Déjame decirte algo Porque venimos De la avenida Ya tú cogiste Un cursillo No sé Tocaste la universidad La avenida Se te olvidó Pero Nos falta Un miembro más Que no está aquí Hoy con nosotros Pero tiene el look Pero lo vamos a traer De sorpresa La próxima semana El looking de Barbie Se tiró la película Recientemente Todo el mundo Está metiéndose Dentro de esa cajita De rosado El otro día Me dijeron Que si yo me quería meter Y yo le dije Yo estoy muy viejo Para eso Bueno La verdad Público La verdad Público Producción Si me facilita Producción Gracias Caballeros Qué amables Y qué educados son Estos van a ser Parte de los personajes Que vamos a tener Toda la semana aquí A través del El Can TV Con Abel Rodríguez Tenemos a Roy Shampoo Y por supuesto A Obelito Además un personaje Sorpresa Que vendrá La próxima semana Para poder Aportarnos Con un sentido Jocoso Y del humor La realidad De la que vivimos Déjame decirte algo Blanca Vargas Ahora con esta Con esta fiebre Que hay de las Barbie Eh Todas estas muñecas Que entran Si entran En la caja Yo me he dado vida De tapando Caja de muñecas Ja 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 Y yo Yo voy para allá Si me dejan también Porque Eh Y qué Yo también puedo Bueno tú podías Tiempo pasado Todo lo tuyo es pasado Tú vas para allá Porque tú vas Tú vas para arriba No yo te pongo A ese chat Eh ma Tú vas para abajo Yo te voy a poner Yo te pongo a ese chat No nos queda tiempo Para más caballeros Esto es solamente Una pincelada De lo que tendremos Con estos dos personajes De ahora en adelante A través de esta propuesta Televisiva Nos vamos a una pausa comercial Pero ya regresamos Espérate Que tú estás como Muy separa Para irte Yo te dije a ti Que te voy a dar Te voy a dar el número ahorita Ja 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 Oye mira Tenemos el viejo ahí Que ya Ya tú sabes No me quieren respetar Ya pasó de momento No me respeto No me siga viejo En televisión Ahora yo estoy En mi tiempo En mi momento Faltó el Maipiolo Que viene la próxima semana Ja 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 El es un rockero Y él está tocando esta noche Y no puedo estar aquí Ja 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 Pero Le queremos dar las gracias A él también porque él va a participar y bueno muchísimas gracias por su sabiduría muchachos, que bueno tenerlos con nosotros en el C, siéntanse cómodos ya porque ustedes son parte de esta familia y ahora si no nos queda tiempo para más, el tiempo a premio en televisión compañeros tenme un chin de tepi para el bigote esta semana que viene es que yo digo Pedro y ustedes dicen el doctor me dijo que no puedo estar usando pega caballeros, aquí el desorden con orden yo digo Pedro y ustedes dicen llévatelo ya regresamos sabías que desde el 7 de diciembre de 2014 La Habana es considerada como una de las nuevas 7 ciudades maravillas del mundo hola yo soy Blanca Vargas y en esta oportunidad, en este segmento conociendo un poquito del mundo estamos en Cuba exactamente en la plaza de la revolución en este momento pero quiero que puedan disfrutar conmigo todo este trayecto ¿para qué? para que puedan conocer un poquito de esta hermosa isla que es Cuba además de cuento que La Habana es la capital de Cuba suburbio más grande el principal puerto su centro económico cultural y su principal polo histórico además es la ciudad más poblada del país con una población de 2.492.618 habitantes no lo sabías ¿verdad? pero además también es la más poblada de la región del Caribe como capital de Cuba la ciudad es la sede oficial de los órganos superiores del estado y el gobierno cubano de todos los organismos centrales y de casi la totalidad de empresas y asociaciones de ámbito nacional además reúne la mayor cantidad de sucursales y casas matrices de las entidades extranjeras radicadas en Cuba su patrimonio histórico arquitectónico y sobre todo cultural expresado en la fusión entre europeos africanos y aborígenes en un inicio junto a otros componentes étnicos y culturales más contemporáneos convierten a la ciudad en una importante receptora de turismo internacional y en el centro de la vida nacional y bueno desde este carruaje señores yo estoy disfrutando de la avenida del puerto cerca de plaza de armas cerca de zonas históricas tan importantes rodeadas de pistas rodeadas de vías que nos están mostrando un poco más de lo que es la van a Cuba su centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1982 es hoy uno de los conjuntos arquitectónicos mejor conservados de América Latina entre sus monumentos más representativos se encuentran la Catedral de La Habana la Plaza de Armas el Palacio Nacional de Bellas Artes el Gran Teatro de La Habana el Capitolio la Plaza de la Revolución y el Malecón quizás el símbolo más reconocido a nivel internacional de la ciudad así que mi recomendación en este viaje es que no te pierdas la oportunidad de quedarte solamente con este visual disfruta lo que la vida te está mostrando y aprovecha en cualquier momento y date un salto para La Habana Cuba porque no te vas a arrepentir espero hayan podido disfrutar de este viaje junto a mí aquí en Cuba La Habana específicamente Blanca Vargas es mi nombre y Dios les bendiga gracias por acompañarme en esta travesía conociendo un poco de esta isla maravillosa Sabroso familia ya llegando a la parte final gracias todo lo que empieza tiene que terminar y lo que sube tiene que bajar eso se llama como es Blanca gravedad gravedad tú fuiste a la universidad yo no pero eso sí señores Mafia Energy Dream oficia este programa así que de esta forma nos vamos despidiendo no sé vámonos damos las gracias como siempre por su sintonía nos despedimos conectamos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal que sea muy bendecido cada uno de ustedes gracias 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 Blanca Vargas de este lado nos vemos el próximo domingo sabroso mira llegaron los micrófonos pero nosotros no vamos a hacer como Caldivico lo vamos a tirar esto cuesta billete y es de nosotros así que un programa de la universidad divertido para toda la familia la señal que nos une nuestras redes sociales el canteve con Abel como afiando y chuin ya lo sabe gracias por la sintonía y los queremos mucho Blanca dale ahí toma toma Barbie llegó tu Ken por este Ken se pasó de vitamina les queremos mucho gracias gente chau pensándote como un asesino a esta canada yo la quiero matar si ese vive el infierno yo me voy a quemar yo me voy a quemar pidiéndote que no pare que no pare que lo hice pa' que con nadie me compare que no pare que no pare tú me comiste pa' que nunca te olvidé me desperté pensando en to' lo que me hacía tu lengua por mi boca corriendo por la mía yo buscando creer en algo y tú prometías y en mí te metías siempre que decía que no pare que no pare que no pare que lo hice pa' que con nadie me compare que no pare que no pare tú me comiste pa' que nunca te olvidé y y y y y Gracias por ver el video.